¡Memín, la pachanga del Año Nuevo! Si yo te invito para bailar la rumba, seguro me contestarás que estoy fuera de moda. Cuando suena la pachanga de las Pachas y Año Nuevo, dígame, negrona linda, ¿a dónde vamos a bailarla? ¿Dónde el mundo se prepara para el Año Nuevo? Una sabarruta y con aire en todas las andillas, felices Pachas y Clóferos, Año Nuevo para todas las andillas. Y ahora, a bailar la pachanga del Año Nuevo. A bailar la pachanga del Año Nuevo, vamos a casa de Zufriano, a bailar la pachanga del Año Nuevo. A casa de Hernán de René y Tomása, a bailar la pachanga del Año Nuevo. ¿Dónde está Virguín y Sintumbadora? A bailar la pachanga del Año Nuevo, Leo, Dominico y Huancamela. A bailar la pachanga del Año Nuevo, a tomar a guardián y a bailar pachanga. A bailar la pachanga del Año Nuevo, a tomar a guardián y a comer lecho. A bailar la pachanga del Año Nuevo, a bailar la pachanga del Año Nuevo, a bailar la pachanga del Año Nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!